¿Sí? ¡Vamos! Quitaron fuerzas para andar Me fligaron a disimular Desde el cielo vino un huracán No quiero decir que nada es real Casi siempre supe que decir Por cumplir el tiempo fue mi ardil Los secretos tuve que guardar No quiero decir que nada es real Cada paso que he divino aquí El silencio se parece a mí Los misterios toman su lugar No quiero decir que nada es real Termina esta historia siempre igual Los recuerdos vienen y se van Nunca el viento deja de soplar Quiero decir que nada es real ¿Teníamos una mascota acá? No quiero decir que nada es real